Una de la tarde, 47 minutos. Gracias por continuar junto a nosotros. Tenemos una hora más en el resto de Europa. Precisamente ayer finalizó la primera gran carrera de ciclismo que tenemos en el año. Una de tres. Normalmente Juan Carlos Pejarano ha venido cubriendo estas grandes carreras en los últimos dos años. Y ayer presenció la victoria de Jay Hindley, quien se convirtió en el primer australiano en ganar un Giro de Italia. Juan Carlos, bienvenido. Y la primera pregunta que aflora es quién es este ciclista australiano que para muchos amantes del ciclismo como yo, fue una sorpresa al arrebatarle en la última carrera el liderazgo nada más y nada menos que a Richard Carapaz. Bienvenido Juan Carlos. Hola, hola Orlando. Yo no sé si me... No lo tengo mal, no escucho bien. Y si no me voy a intentar conectar de nuevo. Pero lo que podemos hacer es ir escuchando a Richard Carapaz. Giro de Italia, rastrosamente lo perdió en la penúltima etapa. Entonces vamos a Richard Carapaz y ya me conecto, Orlando. De afuera hay una tristeza, pero quiero saber, ¿es realmente tú cómo te sientes? Justo ahora viendo a Joaquín, pero... No, tristeza porque no tiene que haber, ¿no? La verdad que estaba muy contento, ¿no? Al final creo que a lo largo de los años que he venido siendo profesional he demostrado una vez más que puedo estar en lo más arriba y hoy no ha sido la excepción, ¿no? Bueno, yo pues en primera persona estoy muy, muy, muy contento porque es un gran segundo lugar de un Giro de Italia. Es una gran vuelta otra vez para mí y encontrarme aquí en esta situación la verdad que es bastante positivo, ¿no? Creo que ganar gana uno y, bueno, ahí me tocó conformarme con el segundo, pero... Pero bueno, no, yo creo que mientras perdure aquí voy a seguir intentándolo y nada, por mi parte estoy muy contento. Richard, primero, feliz cumpleaños, ¿no? Segundo, ¿cómo es vivirlo en este Giro? ¿Cómo es vivirlo aquí en este momento? Más allá que se consigue la máquina, pero ¿es especial? Sí, bueno, no, la verdad es muy especial, sobre todo que el estar aquí presente, vivir este momento y, bueno, yo creo que es lo más importante que he hecho mi cumpleaños haciendo lo que más me gusta. Los de Cuaterano seguramente están... Ayer estuvimos un poquito tristes, Richard, la verdad, perdido la maglia rosa. Hoy seguramente más contentos con su cumpleaños y también con estas propias expresiones, también sonrisa que tanta falta nos hacía verle, Richard. Sí, bueno, no, al final no tengo que estar triste, ¿no? Son cosas que pasan y hay veces que se gana y hay veces que se pierde y, bueno, ¿no? La verdad que eso no fue ningún bajo para mí, sino más bien eso me da fortaleza para volver otra vez y nada, alentarles a los ecuatorianos que no se pongan tristes. ¿Y la vuelta de España ahora, Richard? ¿Ese es el objetivo ahora? Sí, bueno, ahora tenemos un segundo objetivo, ahora primero descansar, luego sí, ya la vuelta, la vuelta. Richard, a lo largo de estos días venías diciendo que se iba a ganar o perder este chido por pequeñas diferencias, por pequeñas cosas. ¿En qué cosas te parece que ha ganado Gilde y no has ganado tú? Sí, bueno, no, al final ayer yo tuve un mal día, la verdad no fue mi día, ¿no? Y mira, esa era la pequeña cosa que hizo la diferencia y la verdad que hoy, bueno, pues estuve donde tenía que estar y no era el mismo de ayer, ¿no? Así que, pues nada, al final ha ganado él y nada, enhorabuena. Declaraciones de Richard Carapaz, estamos tratando de restablecer comunicación con Juan Carlos Bejarano, quien se encuentra en Verona, en el aeropuerto más exactamente, rumbo a la capital de Italia, Roma, para tomar un vuelo al Reino Unido y cubrir ese jubileo de platino de la reina Isabel II. Juan Carlos, nos quedó una pregunta en el tintero y era, ¿quién es Jay Hindley, quien se convirtió en el primer australiano en ganar un Gilo de Italia? Vamos a tratar, Juan Carlos, a ver si por lo menos con audio podemos restablecer esta comunicación. Allí lo estamos tratando de cuadrar para que nosotros no nos portamos ese informe con el cubrimiento que usted hizo durante estas tres grandes semanas para el Gilo de Italia. Diferentes canales de televisión estaban recibiendo la señal que Juan Carlos todos los días enviaba, sobre todo a Wynn Sport en Latinoamérica. Juan Carlos, nos escucha. Bueno, imposible, trataremos de restablecer la señal con Juan Carlos una vez ya esté en territorio británico. Vamos a un corte y enhorabuena también para Richard Carapaz, a pesar de que no obtuvo ese gran liderato que lo estaba acompañando hasta el pasado día viernes cuando todavía se vestía con la maglia rosa. En segundo les contaremos.